Son obstáculos para el único partido que tiene un proyecto político que es alternativo y que tiene capacidad de ser mayoritario, que es el Partido Socialista. ¿Y por qué pido yo el voto para Pedro Sánchez? Razón fundamental, porque Pedro Sánchez es el único que puede volver a conectarnos con lo mejor de nuestra historia. Interruptida. Mentiras, corrupción y desigualdad. Hacemos un repaso contra la cosa. Bueno, lo primero de estos dos años va a haber parado. Y esto ha acabado con menos empleos y menos colación activa. La gran fracasa. Una legislatura de fracaso. Cuando yo llegue, se arreglará la economía. Y lo primero que hicieron España fue respetarla. Y dice, no, no, yo voy a recortar de todo. Menos implicación, sanidad y tensiones. No ha dejado tríter con cabeza. De tal forma que al final uno dice, pero este hombre ha dicho alguna verdad. Una. Luis, se cuente, hacemos lo que podemos. ¡Aplausos! ¡Feliz organización! ¡Feliz organización! ¡Feliz organización! Gracias por ver el video.